todo esto es el ingreso que ha recibido por tiktok no mientas ah esto es tiktok ya se puede monetizar por tiktok no me dijiste eso ahora si le interesa ahora si le interesa este ah no para sacar contenido mierda eres un cerdo y no lo digo por ti si no lo digo por eso no es un ingreso alto de tiktok pero son ingresos si por todos los videos en general y mira yo te dije hace una semana hay que grabar un yo te dije hace una semana hay que grabar un tiktok que mira tengo estas referencias todo vamos a la mango a grabar un tiktok que es un tiktok de la mango hay que grabar otro corte medio asi nomas easy Sí.